No olvidero, para reír no necesitas pero Con esas mujeres yo me desespero Cada quien elija una que empezó el reperpero Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Hay un reperpero, hay un reperpero El barrio está encendido, llamen a los bomberos Hay un reperpero, hay un reperpero Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego Mujeres tan calientes como un trago de tequila Y siempre lucen ricas y provocativas Mientras yo alimentando las pupilas El rebelde, pero aquí comienza calentura por fila Así que lo bueno ya empieza Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza Aquí se juntan un par de nenas Aquí vas a reír y a gozar No, porque estás obligado Saludos, puede pasar Saludos, sí Hay que hacerlo como él dice, obligado Porque no se ha tomado la pastilla hoy Ay, hola Hola, ¿cómo estás? Usted es muy famoso Ah, Tintalegre Sí, he visto su trabajo y me gusta Por eso estoy aquí No, claro, tú el que viene aquí Porque le gusta mi trabajo Exacto, sí Y no se va por otro lado Exacto O usted va a ir al mecánico Que le dañó el agua guantinea No No, usted no va a ir para allá Ok, entonces ¿Dónde me puedo sentar? ¿Qué usted quiere hacer? ¿Qué usted quiere hacer? Ay, yo quiero hacerme el nombre de mi chichi De mi bebé Ay, qué linda Tú ves, usted es una madre Ay, gracias Siénteseme por aquí, venga Ok ¿Aquí? Sí, ahí Sí, ahí El nombre de su De mi chichi De su chichi De mi bebé ¿A dónde que va? Acá 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 Vamos allá Y duele No, 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 tranquila Tranquila Estamos poniendo una punta nueva Para eso Ah, ok Vamos Oh, caramba Estamos cambiando ¿Y no le pones anestesia? Sí, no, le puse otra punta nueva Otra punta nueva Ok Uy Ay, Dios Ay, Dios Venga, hágalo rápido Estoy cambiando de punta Espérese Ok No, no, no No se va a poder Ay, Dios, pero ¿y por qué? Tiene que dejar de ir al gimnasio Porque me va a partir yo tres putas ya Ay Esa pierna está muy dura No, pase el próximo Vamos a buscar otra punta Porque no dejaré de ir al gimnasio No, pues busque otra punta Busque otra punta Venga, la próxima Esa mujer tiene la pierna muy dura Esa es la primera vez que me parten tres puntas Buenas Yo estoy buscando un tatuador Creo que se llama Tintalegre, creo ¿Dónde es que? Ah, en el parqueo Ah Sí, un viejito con su sombrero Así, chiquito Ah, hey Sí, sí, le dicen Tintalegre Ay, perdón Pero tú no estás mirándome Los brazos tatuados y estoy Ay, pues no sé Pero no pregunta, pues Por no dejar ¿En qué le ayudamos, la joven? Ah, bueno, mira Quiero que me tatúes Un bombillo Aquí ¿Un bombillo? Sí Un bombillo Un bombillo Un bombillo normal ¿De eso? Sí, pero apagado Ah, apagado Sí Ah, o sea, un bombillo apagado Ajá La quereta Súbate aquí, venga Súbate aquí Póngase ahí Aquí No, ahí no No, ahí también dijo No No, perdón Ahí no Porque le voy a hacer daño Pero es que aquí es que lo quiero Déjame un segundito Aquí Ahí Ahí, ahí me y mantente todo el tiempo con la cabeza abajo y el monumento arriba entonces un bombillo apagado y por favor allá voy bajo consumo tranquila tranquila no te muevas no te muevas hay que ir a ti para que 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 para y tranquila hombre bombillo apagado me dijiste. Sí, pero me duele. Ay, la niña le duele, tranquila. Ya, 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 estamos acabando, tranquila. Ya, ya, ahí está. Bájense con cuidado, bájense con cuidadito, con cuidadito. Bájense con cuidadito, ahí, ya, ya, tranquila. Uy, este trabajo no es fácil, la gente cree que va a prender esta caja. Ay, qué lindo. Y apagado que está. Ay, eres el mejor. Ah, pero ve acá. Y no duré mucho para pintártelo. No. Eh, dame. ¿Qué? Una pregunta. Dígame. Yo entiendo lo del bombillo, está bien, pero ¿y por qué apagado y no prendido? No te apures, que mi marido esta noche me lo va a prender cuando me conecte. Por favor, déjame tranquila. Mi amor, ven. No voy a hacer el amor, no lo voy a hacer. Por favor. Es que tú no entiendes que cada vez que hacemos el amor, ese Ricky, Ricky, Ricky de la cama. Pero eso no importa. Me está desconcentrando, ese sonido, ese sonido me quita la virilidad, me quita la fuerza, la pasión. ¿Y entonces qué yo hago? Yo soy una mujer joven. Yo lo sé que tengo una mujer joven, pero de verdad, si tú crees que el problema soy yo, pero el problema es la cama, ¿tú no lo quieres entender? ¿Cómo hago ahora? Bueno, ¿y qué? La culpa fue tuya. ¿Para qué tú te ponías a comprar cama en Villa Consuelo, barata? ¿Compró los pilotos con tu pelicula reina? Que si sí que vale. Bueno, no. Una bendita cama. Ricky, Ricky, Ricky. Ay, amor, ¿entonces cómo hacemos? Bueno, yo lo que recomiendo es, yo voy a llamar a un amigo mío, que doctor, que el tipo sabe bien, entonces yo lo traigo aquí a la habitación, él verifique y compruebe que el problema es la cama, que ese sonido, ultrasensorialmente se me mete a mí aquí arriba y hace consecuencia más. Eso es lo que tú tienes que saber. Ay, pero ojalá soluciones, porque imagínate tú. No sé, doctor, deseosa, pero es que yo no puedo hacer amor con ese Ricky, Ricky, Ricky. Llámalo. No, no me, 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 no me. Aló, doctor, mire, yo necesito que usted venga aquí, deje el consultorio y venga aquí. Yo estaba al lado ahí. Estaba atendiendo un paciente ahí que está flojo, un fotógrafo. El plano le funciona. El plano le funciona y estaba revisando. Sí, él y yo, él y yo, ¿qué al lado? Sí. Dígame, ustedes saben que yo no acostumbro a venir personalmente. Tienen que pagarme el doble por la consulta que voy a hacer. Yo estoy dispuesto a pagar el triple si es posible. ¿Cuál es el problema de ustedes dos como pareja? Ella y yo tenemos cinco años descalzados. Bueno, ya ahí hay un problemita porque después ya de cinco años no es lo que es hermano. Deben de seguir, deben de seguirse tratando como si fueran novios, como la primera vez. Que a veces el hombre pierde la esencia de la mujer de decirle cosas bonitas. Sin embargo, el vecino le dice cosas bonitas y ella dice, este, voy a botar mi marido. Se mete con el vecino. Después que está con el vecino, que tienen cinco años más descalzados, el vecino se descuida. Ahí viene el otro tigre que está al lado, le dice cosas bonitas y se va con... Y así tiene como 20 matrimonios. Claro que sí. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? Arreglar esta situación de noviazgo cuando lo tenían. Pero que el problema de nosotros está aquí en la cama, eh. Cada vez que vamos a hacer el amor, los sonidos de los esprines de la bendita cama. Riquiti, riquiti, riquiti. Eso motiva. No, a mí no. A mí me desmotiva. Riqui, chuiqui, chuiqui, chuiqui. No, eso a mí me afecta. Ese sonido se me mete aquí y me hace consecuencia aquí. Y de verdad, doctor, yo quisiera que usted me dé una solución. No puedo hacer el amor con mi mujer en esta bendita cama. Bueno, este, yo le voy a resolver ese problema. Usted dice que la cama tiene los... Tienen los esprines, Flor. Sí, que suena, chuiqui, chuiqui, chuiqui. Lo desconcentra, ya usted está desesperado. No te apures, yo le voy a ayudar a usted. Este, puede esperarme ahí afuera para hacer una consulta con ella en privada. Claro, claro, doctor, pero profesional, pero profesional. Verifique, verifique, por favor, chequee bien esa cama. Ayúdenos, ayúdenos. Hace al biombo y afeítese. Perdón, perdón, perdón. Es que ya tengo eso de allá, de la clínica. Porque hay cosas que desmotivan el hombre, que es el olfato y la moña. Yo me paso la fe, tranquilo. No te importa, no hay problema. Entonces, este, el problema de ustedes es, pero tú estás muy bonita. Sí. Usted es una muchacha bonita, un indiecito, un color bonito. Y mira, tú ves, esas son cosas que no se le hace a nadie todos los días. Eso motiva al hombre. Pero mira, tú hueles muy bien. Guau, qué perfume. Qué colonia tú usas. Qué colonia es esa? Bien. Victoria, los secretos de Victoria. No. Los secretos de Victoria. Los secretos de Victoria. Guau. Bueno, vamos a tratar de resolver el problema, a ver qué es lo que está pasando mutuamente, porque hay cosas. Ay, ojalá usted pueda ayudarnos, porque yo no quiero dejar el marido. Si no, te apures. Yo te voy a ayudar en todo esto, en ese problema. Y aquí, ¿qué va a probar usted? No, no, si vamos a probar a ver si el problema es la cama. O mi esposo. O tu esposo. Porque hay esposos que son flojos en la cama. ¿Me entiendes? Entonces, vamos. ¿Usted cree que es eso? Vamos a ver, si no es eso, lo averiguamos, mi amor. Lo averiguamos. Mira, entonces, tú bebes. Sí. Oh, qué bien que tú bebas. A él no le gusta beber. Mira, ahí está flojando. Porque la bebida viene siendo como una motivación para uno, para uno irse, irse motivando. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Cómo te gustaría a ti hacer el amor? Tú arriba, yo abajo, yo abajo o tú arriba. Yo abajo. Ok, qué bueno. Sí. Pues ese se llama el misionero. Sí. ¡Con la misión de Greycon! Grita, motiva el hombre. No, no, 18. Sí, grita, grita. Que no se parecía a él. No, pero grita. Grita. Sí, sí, me gusta. Dime barro. No, 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 no. Dime perro sucio. ¡Ah! Ya. ¡Ah! 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 Nada como mi esposo. ¿Nada como tu esposo? Es horrible. ¿Te gustó? ¡Señor! Doctor, entonces, ¿ya se dio cuenta que los esprines están flojos? No, no, no. Los esprines están bien. El que está flojo es usted. Tenga, tómese esa viagra. Vayan a la comida. Gracias a ti. ¡Ay, Dios! Viste uno. El diablo. El diablo. El diablo. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? ¿Le ha pasado? No, 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 no. Mirando a tantas mujeres buenas que hay aquí en esta playa y yo sin ninguna. ¡Guau! ¿Cómo será? Camilo. ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? No, pero está bien, tranquila. No te lo pongas así. Porque mira, mira. Yo te agarro a ti, mira. Me llevo cualquier plantita de uva. Me pongo un preservativo y te hago la mola a ti. ¡Ay, pero usted sigue un hombre descarado y sucio! Descarado y sucio, no. Mira a ti. A ti yo te agarro. Te tiro allí en la arena. Me pongo un preservativo y te volteo como una media. ¡Ay, güey! Pero usted está volviéndolo. ¿Cómo fue que usted dijo que me iba a hacer? Que yo te agarro a ti. Te llevo a aquella plantita de uva. Me pongo un preservativo y te doy a la madre. Y a ti te agarro. Te llevo allí en la arena. Me pongo un preservativo y te volteo como una media. Pero la verdad es que está un hombre prosaico. Es que usted debe de cuidarse la lengua. ¡Ah, no te apures! Que yo también me pongo un preservativo en la lengua. ¡Cuál va primero! ¡Cuál va primero! ¡Cuál va primero! ¡Cuál va primero! ¡No se debe de calmar! De verdad es que estoy harto. Compadre, 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 esa no es la actitud. Se tiene que calmar. La norma es la norma, compadre. Usted tiene que seguir la norma. Pero que la empresa tiene que entender que yo tengo muchos años. No me pueden devolver porque yo no tengo un carnet. ¡Eso no es justo! Padre, usted puede tener muchos años, pero el señor que está en la puerta no lo conoce. No está obligado a conocerlo. Entonces, usted tiene que ponerse el carnet. Sí, yo lo conozco. Ese se llama el C.C., Coronel Canudo. ¿Me tienes alto? No me deja pasar. Padre, yo voy a ayudarlo a vencer esa ira que usted tiene. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer que yo soy el portero. Y yo le digo que tiene que ponerse el carnet para que usted empiece a reaccionar diferente. ¿Le parece, papá? Para practicar, manejar la ira. Claro, el manejo de la ira es muy importante. Vamos a hacerlo. Usted en seguridad y yo voy a entrar a la empresa. Ok, imagínese que esa es la puerta de la empresa. Ajá. Ok, entonces yo estoy aquí. Yo vengo. Ajá. Buenos días. Muy buen día, caballero. Disculpe la molestia, por favor. ¿Su carnet? Mire, yo tengo 20 años laborando en esta empresa. No tengo el carnet. Yo quizá puedo sacarlo. Permítame ir a trabajar. No, no, no. Disculpe, caballero. Pero yo no sé si hubo una orden y lo cancelaron usted el fin de semana y usted está entrando. Entonces, usted me tiene que entender. Yo le pido que por favor se ponga el carnet. ¿Entonces no puede entrar a mi trabajo? No, no. Usted busca el carnet, pongo, se lo pone y yo lo dejo pasar. Está bien. Vio, compadre, vio. No, pero fue difícil. Al otro día. Ajá. Al otro día. Ajá. Mire, caballero, aquí está mi carnet. Ahora, por favor, déjeme pasar. Muy bien, caballero. Le agradezco. Pero fíjese, el carnet es para tenerlo en un sitio visible. Así que, por favor, póngale una cuerdita y que se lo veamos. Sí, también. Yo mañana se lo pongo, pero no la tengo. No, 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 es que si no, mire, me van a llamar la atención a mí. Ponga la cuerdita que a usted no le cuesta nada. Caballero, usted no me puede dejar, que yo no entré hasta mi trabajo porque no tengo la cuerdita. Déjeme pasar. Caballero, pues es una cosa. Vamos que es por el bien de todos. Vamos que es por el bien. Estoy cogiendo una cuerdita. No, 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 compadre, vaya, busca la cuerdita. Está viendo, respire, es otra cosa. Respiro, respiro, respiro. Perfecto. Vamos entonces al otro día. Ajá. Tercer día que no he podido entrar a mi empresa. Perfecto, mi padre. Aquí voy. Ahí viene. Ahí voy. Ajá, míreme, mire la actitud. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Ya tengo todos los requisitos. Carne, cuerdita. Muy bien. ¿Puedo pasar mi empresa? Tenemos que revisarlo porque la norma es la norma y la regla es la regla. ¿Usted tiene problemas con la regla? Sí, ¿por qué tiene que revisarme? Ustedes me conocen aquí, yo soy empleado, tengo 20 años. ¡Por favor! No le cuesta nada. Perdón, perdón, compadre. Perdón. Volte ese. ¿Me vas a revisar? Lo voy a revisar. Lo voy a revisar, ajá. Eh, caballero. Caballero. ¡Eh! Pero tiene que agarrar por ahí. Compadre. Sí, tengo buena piel. Buenas patatas, compadre. Yo soy como yo, mira, santo. Perfecto. Mucho aquí y poco aquí. Eh, gracias, pues, está bien, ya lo revisé. Eh, ¿puedo pasar? No, todavía no. Pero, pero, caballero, pero ¿y qué? Pero tengo el carnet, tengo la cuerdita, ya me revisó. ¿Por qué no puedo pasar? Porque recuerde que Miguel Alcántara se quedó en el aeropuerto viniendo de Colombia. Entonces hay que hacerle una revisión más profunda. ¡No! ¿Por qué no, compadre? Y si después nos gusta, esa es la vuelta. ¡Ay, repete! ¡Ay, repete! ¡Ay, repete! ¡Ay, repete! El barrio está encendido, ya vengan los bomberos. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Diva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite por $5,195 pesos. iPro S501 por $3,295 pesos. iPro A6 Mini por $765 pesos. iPro S401 por $2,895 pesos. ZTE Blade L210 por $5,995 pesos. Y muchos más a precios reducidos en el plan prepago que te da más. Visítanos hoy mismo en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional y no te pierdas estas mega ofertas ni de relajo. ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Atención a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del Grupo Telemicro. Nuestras puertas están nuevamente abiertas. Solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla o contactarnos al 829-715-6447. Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro. Siempre de la mano contigo. El Realty Sangre Nueva by Jessica Pereira en su primer episodio rompe récords de audiencia. Y este sábado estará más picante que nunca. Con Breiko, Bullying 47, Químico Ultra Mega. Tu cita es este sábado a las 6 de la tarde. Grupo Telemicro apoyando el talento urbano. Ahora tu plan prepago, además de tener WhatsApp libre, te trae equipos que están a otro nivel. Ven a Viva y llévate equipos Alcatel 1 desde $3,845 pesos. Logic X40 3G, $2,795 pesos. Alcatel 1B, $5,595 pesos. iPro A10 Mini, $695 pesos. Alcatel 1X desde $4,595 pesos. Y muchos equipos más a precios aperísimos con el único plan prepago que te da WhatsApp libre sin consumir tu data. Aprovecha y activa estas increíbles ofertas con paquetes desde $45 pesos al día para que disfrutes tu data como quieras. Visítanos en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional. Viva, estamos de tu lado. Hay un repertero, hay un repertero. El barrio está encendido, llámen a los pomperos. Verdad, yo tengo que poner orden en esta empresa. Tengo que poner orden en esta empresa porque a mí me tienen de relajo. Eso es, viven faltando, viven llegando tarde. Y después la veo en Instagram, una foto donde se ve la torre de París en una equilibrida. Así no se puede. Así no se puede. Agarran, se van para un carioque los viernes y el lunes tienen disque migraña. No puedo hacer esta vaina. Siempre me llegan tarde. Y entonces vienen, no, que estaba en el gimnasio. Y el gimnasio mío está en Villamella y se dañó la caminadora. No quiero, es que llegan siempre tarde. No me están cumpliendo. La voy a votar a la que lleguen tarde. Ya está bueno esta vaina. No que ponerme en esto. Bueno. Yo quisiera que usted me diga a mí, señorita newspaper. Quiero que usted me diga a mí. Por favor. ¿Por qué, diablo, usted llegó tarde a la empresa? Ay, Jesús, usted no sabe lo que me pasó. No me venga a mí con su cara de tragedia. Que ya sé, que vienen con su asunto siempre. Ay, Jesús, usted no sabe lo que me pasó. Sí, dígame lo del carioque. Dígame que estaba en el carioque. No, 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 esto fue peor que el... Pues dígame que se le dañó el carro. Tampoco. Un tapón. Tampoco, jefe. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba en mi casa, ya vestida para venirme temprano al trabajo. Como siempre, cumplidora. ¿Para venir? Temprano al trabajo. ¿Y estaba vestida? Sí, estaba vestida. Ok, ok. Y no entró un tipo a mi casa, jefe. ¿Qué? ¿Un tipo? Sí, un tipo. ¿Y usted sabe lo que me dijo? ¿Qué hizo? Que le enseñara los senos, pero ya yo los tenía afuera. Ay, imagínese. Ay, no me tuvo que quitar nada, jefe. ¿Y qué pasó entonces? Entonces me dijo, bueno, entonces quítate el pantalón y se llame algo. Y yo le hice así, jefe. Y se lo enseñó. Se lo enseñó. ¿Y cómo fue? Después que usted lo hizo así, ¿qué hizo él? Me dijo, ahora pégate de la cama. Y me levantó contra la cama, jefe. ¿Y la tiró a la cama? La tiró. No. Sí. ¿Y qué más pasó? Y me dijo después, ahora dos en la posada del perrito y yo la hice. ¿Y usted hizo el perrito? Ay, Dios mío. Pero es una tragedia. Horrible, fue horrible, jefe. Y entonces me imagino que luego de que usted hizo todo eso, hicieron el amor. No, no lo hicimos. Se fue. ¿Por qué se fue? Porque no se molen a usted, parece. Oh, pero... Y pues mira lo que otro dice. La puso en todas esas posiciones y esa fue la razón por la que usted llegó tarde. Sí, jefe. Bueno, eso que usted me cuenta de verdad me parece lógico. Pero me sentí ultrajada. Hasta yo. Abusada. Lo lamento mucho, de verdad. Y estoy muy afectada. Ya, cálmese ya, cójalo suave. Yo la comprendo, creo que es una excusa valedera y creo que está bien. Así que le voy a perdonar. ¿Bien? Ay, gracias, jefe. Voy a hablar con recursos humanos para que no me la cancelen. Ay, gracias. Que cuente con eso. La compañera suya que está caliente conmigo. Ay, jefe. Jefecita. Allison, yo quisiera que usted me diga cuál fue la razón de llegar tarde. Ay, jefe. La voy a votar. No, jefe, no me vote, por favor. Jefe, usted no sabe lo que me acaba de pasar. ¿Qué le pasó? Ay, jefe, que imagínese. Que está un tipo a mi casa, jefe. Ajá. Sí, ya que no sabe. ¿Y qué hizo el tipo? Bueno, el tipo me dijo, mira, quiero que te desnudes, quiero que me muestres los glúteos, jefe. Mire, 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 mire. Mire, no me hago ese cuento que ya, ya, ya eso a mí me lo dijeron. No me vengo a usted a decir que el mismo tipo que le hizo eso a ella, también se lo hizo a usted. Esa ya me la sé. ¿Y cuando te dijo eso qué mostraste? ¿Cómo crees? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ya no tiene nada. Usted por lo menos tiene un panticito. No tiene nada. Miren, yo le voy a decir una vaina. Yo le voy a decir algo a la dos. Para mí que eso es un cuento. Ya viste, ya lo dañaste. Tú no iba a decir el cuento de la pasola que se cepichoó la goma. No, 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 no. Oigan bien. Cinco mujeres. Cinco mujeres he tenido y las cinco me la ha ganado. Mira, mira qué cromito traje ahora. Mira, mira, dame una vueltecita, mami, mira. Mira. De lo que no usan, ese no usa bajo. Ese no usa bajo. Tú sabes lo que no usa, ¿verdad? Cuando uno sale con una mujer con ese vestido, uno no llega a la cabaña. Mira. Tú esquinas antes, yo no estaba listo. Ella es lo que debería de amarrar el maco cuando venga a trabajar. Yo lo que le voy a decir una vaina a ustedes. Yo le voy a decir una vaina a ustedes. Si tú me ganas, te la puedes llevar. Y si tú ganas, te voy a 10 mil pesos. Que no se hable más, estamos cuadrados. Tengo frente nueva. Ay, sí. Sí, frente nuevecita. Como te dije, como cuadramos, vamos a ganarle a esta gente. Oye, esa no le pones la mano tú. Sí, porque nosotros no estamos visitados. A ver, usted sabe lo que soy yo. Bueno, como aquí no hay hombre que yo pueda llevarme para mi casa, me dan dos mil pesos y déjenlo así. Cuenta con eso. En la Vega la traje a esa. Esa sí sabe. De cutupú para el pueblo. Bueno. Señor. Déjame un segundito. Ay, disculpe. Que es un chivo. Ya, bro. Óyeme, de verdad que uno, óyeme, este paisito, esto se va a joder y le echan las culpas al presidente. Es gente como tú que tiene que esta vaina. Pero, mi amor, ¿cómo que es un chivo? Un chivo, oye, mira, por ejemplo, ella juega el seis y yo le meto el cinco. Estoy metiendo un chivo. Eso es un chivo. Ah, yo pensé que era el animal que vendían por el sur, que uno tiene que vender carro para poder comprar una libra. Je, 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 je. Es verdad. Es verdad. Está caro, chivo. La cara. Está caro, chivo. El chivo está chivo. Bueno, usted. Ay, que lo que es, ¿cómo está? Déjame un segundito. Déjame un segundito. No, no, yo no trabajo contigo, no, 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 no me metas en tu maldita vaina, que tú eres que vienes siempre a joderme la vaina. No, pero es que han dicho que todas las manos que tú hagas nada y que porque yo te hago señas y me están acechando, en el barrio, en todo el mundo hay que, mira, ahí vas, porque yo gano al contrario. Y al contrario, yo gano cuando tú no estás. O sea, para que tú le comes la vida. Así es la vida, así es la vida, pero nada, mira. Y cámbiame esa palabra, te están acechando y a mí no. Cámbiame esa palabra. Está bien, a mí, a mí, está bien. Oye, lo hagamos así. Lo que pasa es que, la vida. La vida, sí. Y ya no discuten, pero tira puestas. Sí, sí, sí. Mire, y eso, don Tinaco, usted lo va a usar. Entonces. ¿A ella se lo baja un día de estos? Sí, claro que sí. Digo, ese muchacho. No, si por la vaina afuera no tuviera nada. Mire, yo me voy a parar aquí. No voy a hacer ningún tipo de señas, me voy a quedar tranquilo. Cuando tú me mire, si me quedo tranquilo es que esa es la picha. Y vamos a ganar esta mano. O sea, si tú te quedas tieso. Es porque esa es la picha que va. Te voy a caer atrás hoy. Sí, caerme atrás hoy. Pero si no gano hoy jamás en mi vida. No te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Bueno, disculpe. Estábamos hablando de una vaina que el agua se está yendo mucho que el baño. No, si usted quiere, vamos a un mundo ecológico con heraldino a la tarde de la mañana. No, no, no. ¿Ese va a quedar parado ahí? Sí. No, no, no. Está bien. Dígale que use su carnet, que el carnet está complicado. Use su carnet ahí. Para que usted vea la injusticia de la vida. Sí. Vamos a quitarle la teta. Vamos a quitarle la teta. Vamos a hacerle dos a esta. No, no, no. 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 Le estoy pidiendo yo una teta de esa para hacerle dos a ella. No se la estoy puesto. Yo me siento bien así. No, no, no. Y obligado a meterse todo en la boca. No. Ahora, ahora. No, no, no. Podemos agarrar una pierna de esta para hacer esas cuatro piernas. No. Seguimos, seguimos. ¿Qué teta ha pasado? Eres tú que va. ¿Tienso? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya eres tú. Ah, soy yo que juego. Bien. 3 y 6. Ahora sí. Que no se hable más. No, no, no. No le he puesto para mi frente. Perdón. No, no, no. No, no, no. Me acoté. Bien, mi frente. El dominio se juega sin trampa y callado. Sí. Y callado. Así se juega eso. Así se juega el dominio. Así se juega el dominio. Ahí voy. Ahí voy. Eso. Ay, 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 ay. Se me cayó. Yo tengo una afrenta. Se acotó. Se acotó. Me acoté otra vez. Se acotó. Ay, sí. Ay, ay, ay. Los bolsos, mi frente. Yo los he trancado. Y aquí hay tres tantos. Muy bien. Bueno, entonces, frente. Yo le doy su dos mil pesos ahora. Mientras tanto. O sea, que perdiste. Esta mujer es mía. Suéltala. No. Mira, me lo deposita. Déjame ponerle los platos. No es marido mío. Mira, yo está jugando los caminones. Suéltala. Suéltala. Suéltala que la prendiste. Mírala pa' mirar. Mírala que me la llevo. Que la llevo. Llévatela. Llévatela. Pero dale la, dale proteína. Que lleva al gimnasio. No me la deje así. Diablo. Mírala. 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 Bueno. Llévatela. ¿Y qué yo te he hecho? ¿Cuánta gente? La Victoria, ¿y qué no han hecho nada? ¿Dónde están los que les roban? ¿Acá está su propia mamá? ¿O mesitas? Todo, todo ha sido eso. Llámame, ¿por qué tú estás llorando? A los niños no se les da, todos. Si tú no braves es tu maldito problema. ¿Tu repertorio? Ahora, una pregunta. ¿Y qué yo te he hecho? Por favor, que yo te he hecho. Tú maldito, hijo, la cebolla de tu madre. Si tú me ves jugando, déjame jugar, no me azares. Te la iba a quitar para no romperte, la verdad. Te la iba a quitar para no romperte. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, pues yo sé más o menos. Azaroso. El hombre del trabajo se respeta. Yo vivo de esto, del dominio. Tú vienes a zarame. ¿Sabes las mujeres que yo he perdido por ti? ¡Ay! Mira lo que vamos a hacer. Cuando yo esté ahí y te me ponga tieso, que no me mueva, juega a esa. Desgraciado, perdí por ti porque quedaste tieso. ¿Y qué tú quieres? Que me muevas si me están apuntando con una pistola. ¡Sigue jodiendo! Ay, ay, yo te ríe. No 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 te ríe. Ay, repertero. Ay, repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. No, mi amor. No, tranquilo, ven. Tranquilo, bebé. No tienes que sentirte mal. Para eso estoy yo, para cuidarte. Que yo quiero responder mi mami. No, mi amor. Pero yo soy como tu madrina. Yo soy como tu segunda madre. Y por eso ya te dejo aquí conmigo porque yo te voy a cuidar. Pero tú tenías que llevarme a responder mi papá. No, no. Lo que pasa es que también él está trabajando mucho y tu mamá. Pero no te preocupes. Lo que tú neces... ¿Puedo estar mi mami? Ella está trabajando en Sosuga, en Cabarete. Ella está en Sosuga. Bueno, eso no importa. Lo importante es que está trabajando. Ya te dejo aquí conmigo. Y no te preocupes, mi amor. Lo que tú necesites aquí yo te lo doy. Sí. Así que tranquilito, mi amor. Vamos a prepárate para dormir. ¿Y dónde yo voy a dormir? Yo te voy a preparar una camita aquí, en frente de la cama, para que te sientas cómodo y ahí tú duermes y yo voy a dormir aquí en la cama. ¿Sí? ¿Te parece? Bien. ¿Pero qué? Estaba bien, estaba bien. Sí. Vamos, vamos a acomodarte la aguadita, mi amor. No te preocupes, que tu mami mañana yo te llevo a la casa y te sientes aquí cómodito. Sí, mi amor. A mi niña. Y yo me voy a acostar. Lo que tú necesites. Ay, no. Lo que tú necesites. Vendo esa mano, madrina. Yo, madrina. Yo, bendita, mi amor. Ay, pobre niño. Paquito, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. Mi niño, mi amor, ¿qué te pasa? Que tengo miedo. No. Y el cuco está allá abajo y me va a llevar. Ay, no, no, no. Ahí no hay cuco. Yo estoy aquí en la cama. Lo que tú necesites. Yo no vi el cuco que me iba a jalar los pies allá abajo, madrina. No, no, no. Tranquilo. Entonces, déjame ver. Mira, ahí no hay cuco. Tú no ves, mira. A ver. Mira, ahí está el cuco. Míralo, míralo, míralo. Está caída de la lengua. Mira, por ahí no hay cuco. Bueno, pues, ¿tú te acuerdas? ¿Te quieres dormir conmigo? Sí. ¿En la cama así? Sí. Mamá, ven, ven, ven. Tranquilo, ven. Vamos. Cuéntate ahí, mi amor. Yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, mi niño. Ves amores, madrina. Ves amores, madrina. Dios bendiga. Ay, duérmete ahí. Déjame ponerme de frente. Duerme bien, mi niño. Madrina. Ay, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué, mi niño? Eso es. Eso es. Ah, eh. ¡Oh! Eso es, eh, la lactancia. O sea, eso, eh, eh. Cuando tú eras pequeñito, tu mami te alimentaba de aquí, de los pechos. Ella nunca me dio a mí. No. No. Qué extraño, porque a los bebés, a todos, los niños recién nacidos, se alimentan de aquí, de los pechos de su mamá. Entonces, eso es para eso. ¿Puedes saber? Sí, sí, sí. Porque en la escuela me dicen que yo estoy débil y me cargo porque estoy falta de calcio. Ay, pero, pero, ya tú estás grandecito y tú puedes tomar pastillas de calcio. Yo quiero que tú me de un chiste. No, chiste, ¿qué? No, además, yo no doy leche. No te la saco. No. Tú tienes dos repesillas. No, 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 no. Tranquilo. Te explico. Ya te dije para qué sirve, pero ya tú eres un hombrecito, eres un niño, pero ya eres un hombrecito puberto. Ya tú no amamantas. Además, yo no doy leche. ¿Entiendes? Aparte de eso, sería un sacrilegio porque yo soy tu madrina, tu segunda madre, y yo no puedo hacer eso. La iglesia no me lo permite. ¿Por qué? Porque no está dentro de las leyes de la iglesia. El padre me pondría de castigo a mí a rezar a diez padres nuestros y eso no se puede. Pues está bien. No, mi amor, vamos a dormir, vamos a dormir. Vuelve ya. Voy a dormir, voy a dormir para abajo porque yo me lo tomaba. Tranquilito. Madrina. Ay, mi niño, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Quieres hacer pipí? ¿Te llevo al baño? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. ¡Niño atrevido! Vean acá, yo no te dieron clase en la escuela de educación sexual. Tu mamá no te orienta y te dice las cosas. No, porque yo nada más llegué hasta la sala de sapo. Tiene todo tomate y ya. Bueno, ese es el órgano reproductor femenino. Por ahí fue que tú saliste. Pues yo no lo vi. Ya ve para conocer. No, 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 no. O sea, no fui yo, sino tu mamá. Por ahí saliste tú. Y aparte de que los niños nacen por ahí, también, déjame cómo le explico que él pueda entender. O sea, cuando el hombre y la mujer están juntos, cuando mamá y papá se quieren. ¿Qué entiendes? Exacto. Exacto. Sí, no. Entonces, eso es eso. Bien, ¿entendiste? Bien. Tú no me puedes, tú no me puedes dar un chingo. ¡Un chingo! ¡Un chingo! ¡Claro que no! No, no, no. Te he dicho que tienes que respetarme. Soy como tu segunda madre. Además, además, eso sería un sacrilegio. El padre me va a poner de castigo. Diez padres nuestros. No importa, que te ponga diez, yo te ayudo con cinco. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Ay, repertero! ¡Ay, repertero! El barrio está encendido, ya vengan los bomberos. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Diva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Light por 5,195 pesos. iPro S 501 por 3,295 pesos. iPro A6 Mini por 7,65 pesos. iPro S 401 por 2,895 pesos. ZTE Blade L210 por 5,995 pesos. Y muchos más a precios reducidos en el plan prepago que te da más. Visítanos hoy mismo en nuestros puntos de venta y dealers autorizados a nivel nacional y no te pierdas estas mega ofertas ni de relajo. ¡Viva! Estamos de tu lado. Atención a todos los estudiantes y grupos educativos interesados en conocer las instalaciones del Grupo Telemicro. Nuestras puertas están nuevamente abiertas. Solo tienen que enviarnos su solicitud al correo señalado en pantalla o contactarnos al 829-715-6447. Conoce, disfruta y aprende visitando nuestras instalaciones en el Grupo Telemicro. Siempre de la mano contigo. El reality Sangre Nueva by Jessica Pereira en su primer episodio rompe récords de audiencia. Y este sábado estará más picante que nunca con Breiko Full-in 47 Químico Ultra Mega. Tu cita es este sábado a las 6 de la tarde. Grupo Telemicro apoyando el talento urbano. Cuando se habla de planes prepago hay niveles y mi prepago vive está a otro nivel porque mientras tú vives ahorrando tu data yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te repondo no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un choropecito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo arranca pa' acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras sin consumir tus gigas activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva estamos de tu lado. No, 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 no. Tú estás en el bronco. Mi hermano, mire, ¿qué le pasa al carro? Vaya, vaya, lo estoy mandando yo a NDA Repair. NDA, NDA, NDA Repair. Repair. Los mejores mecánicos están ahí, mi hermano. En todos los Estados Unidos, vaya que lo mandé yo. NDA Repair. ¿Pregúntale a Leo? Sí. Sí. Eso está al lado de la máquina, los celulares. Al lado. Al lado de la máquina, 180. ¿Pregúntale a Leo? Sí. No pregúntale a Leo. Sí. Sí. Si te da hambre, ve al gigante que está ahí también en el bronco. Está bien. como un chucho. ¿Qué pasa el próximo? Mírala. La chucha. Como una chucha. La chuchita, caramba. Más grande la chucha. Sí, sí. Mientras más crece. Caramba. El chucha, me dijeron que tú estabas entrenando. Ah, sí, 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 sí. Pero no le des más barriga, dale ahora pierna. ¡Ah! 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 Chucha, chucha, tú sabes que solo son cosas mías. No, 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 no. Tú no sabes. Yo sé que, yo sé, chuchita. Tú, tú no llegas ahí. Tú eres, si, si de la, si de la persona sana que yo quiero, tú eres una. Lo que pasa es que el maldito veneno que hay aquí. Te lo metieron. Te lo metieron. Y lo siguen metiendo. Y lo siguen metiendo. Pero, ¿a qué vino mi chuchita? ¿A qué vino mi chuchita? Ay, chuchito, yo necesito un favor tuyo. Tú sabes que yo soy tuyo, chucha. Tú conoces a Fernando Tatis Jr. Pero ven acá. ¿Y quién no conoce? ¿Quién no conoce a ese tigre? Uno de los mejores, de los mejores peloteros que tiene la grande liga. Ay, yo soy loca con Tatis Jr. Pero loca, de verdad. ¿Tú te has visto cómo agarras esa pelota y esa bola cuando se pone así? Sí. ¿A ti te gusta cómo agarras la bola? Así, sí, sí. Así. ¿Tú te imaginas tú agarrándole el bate? Ay, sí. ¿Eh? Y pasándoselo. Ay, sí. Esa imaginación, mi abuela. Con ese bate de Tatis Jr. en la mano, ¿eh? ¿Qué tú harías con ese bate? Ah, ese es el bate. Ay, ¿qué es lo que no harías? Ay, no, ay, no me pongan eso. Ay, 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 ay. Ay, pero yo estoy loca. Entonces, ¿tú quieres que yo te tatúe a Tatis Jr. Aquí? Ay. Por primera vez, mira. Tatis Jr. Bien, me gusta. Yo soy su fan, yo soy su fan. Póngase ahí, chuchita, me gusta. Me gusta. Y me encanta cómo agarra ese bate. Ay, Dios mío. Ahí es que te gusta, ahí es que te mata. Ay, sí. Cuando ese tigre se cuadra, ¿eh? Ese bate se ve tan grande. Ay, 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 ay. Ay, Dios. Bueno, chuchita. Y tiene una fuerza. Ahí, ahí, ¿tú te lo quieres? ¿Aquí o aquí? Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Tatis Jr. Sí. Ay, chuchita, ¿será que me va a doler? Si te duele, tú sabes cómo se va. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ahí. Ahí es, chuchita, ahí es. Ay, chucho. Grítelo, que su doble es suyo. Grítelo. El que quiere gusto aguanta jalones. Tranquila, tranquila, que casi me... Estoy en la barba. Que tiene barba ahora. Estoy en la barba. Ah, mira, mira, mira. Te ayudó aquí. Ahí no voy a tener que ponerle la barba. No. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ah, qué bueno. Yo era de las que el trabajo. Ya, ya. Mira, por primera vez me ayudaste con el trabajo. Sí. La barba es lo que me dura para tatuar. Y ahí está la barba. Ya está, ya está. Venga, chuchita, ahí tienes. Ahí tienes a Tatis Jr. Chuchita, aquí entre nosotros, a confianza. Usted se tatuó ahí a Tatis Jr. porque usted es loca con él. Bueno, entonces, ¿por qué lleva la pierna abierta? Lo que pasa es que él está suspendido y no puede entrar al play. ¿Vas a buscar por aquí el coso que te quité? ¿Qué yo voy a hacer con eso, dime? ¿Qué voy a hacer con eso? Yo tenía un gato aquí, pero el gato no se lo quiso comer. ¿Ves a buscar? ¿Ves a buscar? No, 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 no. No es un recorte, es que tenemos un problema. Yo la amo, tenemos ya varios años de casado. Entonces, estamos teniendo una dificultad que no comprendemos. Cuando estamos haciendo el amor en la casa, de repente, se cae el internet. Yo, yo, yo no entiendo. Pero eso, eso, eso es espina. Tú te debes ver donde un brujo, ¿ves? Porque ella, o sea, ¿sabes? Están haciendo el amor y de repente, cuando comienzan a hacer el amor, se cae el internet. ¿De repente? Sí. Entonces, a mí me gustaría que usted analice a ver, porque si es que ella tiene algo que está cortando la frecuencia de la casa. Porque cada vez, yo la desnudo, un par de besitos, hay internet, hay internet. Pero de que yo me desnudo y hacemos amor, se va el internet. Hay que ver, hay, hay que ver por dónde tiene ya metido el algoritmo. Sí. Porque hay un algoritmo que detecta las cosas. Pero vamos a hacer un chequeo, porque cuando venga a ver, usted está, tiene la señal. Sí, porque usted sabe que estamos sin coger. Y si se cae el internet, ahí es que estamos sin coger. Sí. Vamos a hacer un chequeo rutinario. ¿Usted es bueno aquí en este consultorio, verdad? Nunca había venido a este ginecólogo. ¿Me has hablado un poco? ¿Ya usted leyó mi libro? No. La importancia del dedo en el matrimonio. Ay, claro. Amor, ¿me lo compras? Sí, lo va a comprar, lo va a comprar. ¿Me quitan los botines? No, porque usted no va a amanecer conmigo, que baja. Voy a chequearla. ¿Esta cama está como? Fría. ¿No? No. Dura. Que disfrute la experiencia del cielo. Ya va, doctor. Con cuidado, que yo soy muy estrecha. En los otros ginecólogos hay como unos tubitos. Cada quien tiene su maldito estilo. Espera, espera, espera. Ven a ver. ¿Pero y con dónde es que están metidos? ¿Y eso es para quitar los pantitos? Sí. ¿Es que están metidos para allá? Con cuidadito. Doctor, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué usted está haciendo? Nada, nada, nada. Se lo pone en la cabeza. Sí, yo no sé, es un doctor raro. Este caso está más apretado que leyeron a LINE. Yo me siento nerviosa. Yo me siento nerviosa. Dóctor, ¿me puedo sentar aquí? No, 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 no. Cáe de su lado. No, 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 no. Cáe de su lado. Epa, yo compartir la situación. mire la señal se va y sin embargo que si usted viene el mojote que tiene aquí está el mojote y el fuerte resolí ay dios mío ay si el ingeniero julián guerra yo estoy bien sofre con que se le ven mis dos flecos si julián guerra ve esa vaina manta montó un revisor un repetidor nada más en el de baile suave suave espérense que lo puse por donde no era ella está gritando igual que carina la cocacica pero pero esto se siente más que el de mi esposa doctor y ese chequeo y ese chequeo pero usted es médico o soy yo amor pero se siente como carnosos déjeme un muchacho de lubricante espérense ese es lubricante ay no ay pero ya ay pero esta máquina doctor papi yo quiero como una máquina de estas y eso es movimiento déjeme trabajar tranquilo oye eso es movimiento doctor espérense mándame dos yumbo aquí al consultorio y un preservativo doctor usted disfruta su trabajo como hace ir con el chequeo ay yo 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 pero carajo el profesional soy yo pero así no que diablos es hombre yo usted va a quitar los pantalones y quien es que sabe doctor usted va a quitar los pantalones pero mirela a ella pero tú estás muy colaboradora es que yo me quiero sanar yo quiero que ah 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 doctor por el amor de dios guarde 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 primero ¿ya? 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 doctor pero no quiere como revisarme mas oh amor es que yo quiero que todo entre nosotros vaya con internet ya quiero que se pierda la señal ya acabo de hacerle ¿qué es eso? que me está bajando como blanco ya se va que me la baja ay dios ay dios eso es eso es un pedazo de tela de eso que estaba ahí mire ya acabo de hacerle la revisión ya sé cuál es el problema porque usted me dice que cada vez que usted está con ella cada vez que hacemos el amor se va el internet en la casa está bueno ya usted sabe cuál es la razón si ya yo sé cuál es la razón ¿me devuelve a mí? sí devuelve a su panty gracias por casualidad ella es la del problema no el del problema es usted lo que pasa es que aquí hay demasiada señal para una antena tan pequeña es usted el problema es usted el problema es usted el problema es usted el problema hay un repertero hay un repertero hay un repertero el barrio está encendido llamen a los bomberos sí 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 pero deja la bulla habla mucho más suave para ver porque no se vocea sí tú estás voceando tú te subiste encima del caballo el caballo el caballo estaba el caballo tenía parejo o no tenía parejo estaba emparejado tú tenías tú tenías ropa interior no tenías ropa interior ese sueño está jodido y todo y tú también el sueño y tú también está jodida porque si te le subiste a un caballo de ropa interior te vas a llevar el diablo 81 da eso 81 da eso muégalo por dos veces así que yo trabajo entonces quiere decir que tú te has dado la tarea de que tú no vas a buscar trabajo y esperando un jodido nombramiento ve acá tú estás relajando conmigo no, no, espérate espérate dime que tú estás relajando conmigo coño oye, pero no tienes que pasar vaina aquí en esta casa y qué es lo que yo estaba haciendo ahora mismo ahí por teléfono que tú estás hablando disparate dando arreglando un sueño y si ese número si ese 81 va y sale esa mujer me trae a mí arreglando sueño ¿por qué no me arregla este sueño? ese problema cuando tú me de comida a mí porque tú me tienes pasando hambre en esta casa entonces yo te lo arreglo pero maldiciones pero y como diablo tengo yo que está manteniendo hombre oye lo que te voy a decir ponte a trabajar mira debemos la casa está bien ¿tú no quieres mantener hombre? no buscate un Lorenzo buscate un Manuel ¿y qué tú quieres dejar dicho con esto? los hombres bonitos te mantienen mira mira te voy a decir te voy a decir te voy a decir tantas cosas que mejor me voy a quedar callando comédese callado comédese callado eh los pitoflojos no se mantienen ah ah está bien voy a llegar allí por lo menos me puse pintagabios para decir que cené y si la vecina me dice que si quiero cena me comería un trozo de plato trato de traerme algo de comer tú sabes que no he cenado tú sabes lo que tú te vas a comer ¿eh? hace rato hace rato que ese no me da apetito a mí pues esta mujer es loca eh uno trabajando adelante creen que es difícil arreglar un sueño adelante no es fácil uno concentrarse y arreglar un sueño vecinos su mujer está aquí no importa vente venga no está aquí no qué importa que esté aquí o no esté aquí no estoy yo usted no vino cuando usted viene aquí es porque usted tuvo un sueño sí pero que cada vez que yo vengo ella me hace una escena de celo como que yo vengo atrás de usted cuando me le haga otra escena de celo aquí vamos a tener problemas ella y yo porque yo estoy aquí en mi casa trabajando arreglando sueño ok y si yo si yo le arreglo si yo le doy le digo que me sueñé usted me da los numeritos tú sabes que yo estoy aquí para eso tú sabes que yo te lo doy yo tengo problemas ahora tienes que hacerme el sueño como es para yo poder dártelo esta vez me soñé algo extraño no sé como yo te me asusté te asustaste mi amor si yo me soñé que yo quería ser modelo y yo quería hacerme una sesión de fotos pero el único fotógrafo que había en el país era usted que eso no me traje el único fotógrafo que había en el país era usted pero yo nunca he tirado fotos ni 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 bueno, ese fue el sueño no pues te pasa que esta vaina salga bien si ese fue el sueño házmelo bien vamos pues como fue cuéntamelo para que entonces date los números porque tú no lo quieres que sacaste ¿verdad? bueno, 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 te lo voy a contar con vergüenza pero se lo voy a contar cuéntamelo no te pude, cuéntamelo yo me soñé que yo vine aquí yo también soy motora ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! 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 ¡Opulente sucio! ¡No quiero que te tire la foto a usted! Oye, yo te veo tirando tu una foto con ese tipo y hasta ahí llegamos. Te veo tirando tu una foto y hasta ahí llegamos. No, porque él la tira cuando él quiere. Tú sabes, entonces... Vamos a hacer... Vamos a explicar el sueño. ¡Ame el sueño, que te voy a arreglar hasta tu baila ahora mismo! Yo me sueñé que yo... Tú sabes que yo te lo regalo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú sabes? ¡Pérese, pérese! ¡Ah, pero hámelo, hámelo! Bueno... A lo primero yo llegué y usted me dijo, bueno, para poderte tirar la primera foto tienes que quitarte la camisa. ¿Yo te dije? Usted me dijo... ¡Ah, pues entonces llega! Ahí mismo, ahí mismo. ¿Cómo que voy llegando? Sí, ahí mismo, ahí mismo. ¡Quítate la camisa! Sí, llega ahí mismo, ya entraste, ya. ¡Quítate la camisa para poder tirarte la foto! Y usted me tiró la primera foto así. ¿Con qué? En una posición extraña. Y mientras usted me estaba tirando la foto, usted hacía... ¡Ah! ¡Así la foto, la primera! ¡Ay! ¡Ay, Chabela! Ahí la tengo, ahí la tengo. Pero está como fallando ese teléfono. No... Ahí está. Bueno, y después usted me dijo, para que te contraten en el casting de la película tienes que quitarte el pantalón porque eso es lo que se usa en estos tiempos. ¿Yo? ¿Te dije yo? Sí. Ah, 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 ok. Quítate el pantalón para que te contraten en la película. Me da como pena. No, mi amor, porque entonces, ¿cómo, cómo arreglo los sueños? Tienes que quitártelo, ¿cómo, cómo me sale con los números? Está bien, está bien. ¿Quítatelo? Sí. ¿Qué yo hacía? Espérate. Espérate, déjame si me acuerdo qué tú hacía. Lo hacía tres veces. Está bien. Pero alto, que se escuche alto. Está bien, quítatelo, quítatelo. Vamos a arreglar esto. ¿Entré movimiento? Sí, dale. ¡Ahí! Así, así, así. ¿Qué va eso? Eso está dando problemas a mí, oíste. Ahora mismo eso está dando problemas. Pero que diga un número más o menos. Hasta ahora yo tengo nada más el 3. Ahora, el 3. Vamos a ver, sígueme contando. Entonces, la parte más emocionante del sueño. El celular de usted se le dañó cuando quedaba la última foto, la más importante. ¡Diablo! Se le dañó. Se le dañó. Pero yo creo que usted me dijo que funcionaba con su cara. ¿Cómo que se dice cuando el celular funciona con su cara? Ah, que se desbloquea con la cara. Ajá. Ah, sí. Entonces, ¿usted tenía que salir en la foto? Ah, perdón. Entonces, déjame arreglarlo entonces. Ajá, para que pueda salir. Sí, sí, con la cara entonces. No, pero tiene que ponerlo allá. Ah, lo pongo aquí. Ajá. Así era el sueño. Sí, así era el sueño. Entonces, ¿qué usted hacía? Desde la pierna. Se ve, se ve. Yo me sentaba. Ay, no me diga una cosa así. Mientras iba bajando usted la graba así. No, no me diga. ¿Qué es? Y postando por la cámara. ¿Por la cámara? Tranquila. ¡Eso es mi hermana! ¡Vamos, Ralo! ¡Ah! ¡Que me quede grande! ¡Diablo! Cuando yo tenía... ¿Y este rabo pelado? ¿Qué hace aquí? Oye, pero fue una mujer de años suelto. Soy un desgraciado. ¿Y cómo de años? Falta de respeto. Tú estás aquí con esta mujer. Cuando yo lo tenía ahí, ya ahí, 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 el último número. Ya entraste. Oye, porque... Yo soy seria. Mira, rabiza de hombres. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¡Ey! Esa tipa, ¿qué hace el cuero aquí? Espérate, que tú siempre estás pensando una vaina mala. Explícale, explícale. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Yo me soñé que él era un fotógrafo. Espérate, cuéntame ese sueño. ¿Cómo es? Yo me soñé que él era un fotógrafo. ¡Sin miedo, sin miedo! Y yo tenía un pantalón puerto y cuando... Cuando yo me bajaba el pantalón, él hacía... ¡Ah! Pero que te lo haga él, que te lo haga para ver. Imagínese que está el pantalón y yo me lo estoy bajando y usted hace... ¡Ah! 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 Yo lo pintaba en el mueble. ¡Ah, sí! Y mientras me iba bajando para sentarme al lado del agua. ¡Como un perro! ¡Ah! 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 La tecnología avanza cada día y el grupo Telemicro, como costumbre, camina a su ritmo. Siendo los primeros en implementar el sistema High Definition, seguimos avanzando y reformando nuestras plataformas, adaptándonos a lo más reciente y caliente en el mercado. Con la ultra alta definición 8K, con una resolución de 7.680 x 4.320 píxeles o 33 millones de píxeles, la más alta resolución utilizada actualmente. Nos mantenemos al tanto de las novedades tecnológicas, tratando de llevar a cada rincón del país entretenimiento con la mejor calidad de señal. Siempre querrán imitarnos, pero nunca igualarnos. Telemicro. Nos movemos contigo. Cuando se habla de planes prepago, hay niveles. Y mi prepago vive está a otro nivel. Porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te repondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un choropecito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos todo con el patrón de los prepagos. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas. Ahora tu plan prepago viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para de los prepago. Viva, estamos de tu lado. Algunas compañías nos ven a todos iguales. Sin tomar en cuenta que estamos Make Cloud con diferentes sites y necesidades. Y a todos nos ofrecen siempre el mismo plan de data. Como si necesitáramos lo mismo. Necesito más internet para hacer lo que yo quiera. Para poder ahorrar y gastar en otra cosa. Porque yo hablo muchísimo. Y yo chateo pila. Pero no me quiero quedar en bancarrota. Hey, lo que yo necesito es algo diferente. Algo para mí, para ti, un plan que me dé libertad. Como los nuevos planes Infinito Viva. Un plan con todos los sites a tu medida. Con mucho más data y por un 50% menos. Comparen con navegación libre que no te limita las apps. Sin contrato. Oyeron. Sin contrato. Infinito, señores. Para ahorrar y no pagar de más. Activa un plan Infinito Plus desde 10 gigas por solo 485 pesos. Más data a mejor precio. Viva, estamos de tu lado. Vuelvete loco con las ofertas de equipos que Viva trae para ti en el mes de junio. Aprovecha equipos Smooth 5.5 Lite por $5,195 pesos. iPro S501 por $3,295 pesos. iPro A6 Mini por $765 pesos. iPro S401 por $2,895 pesos. iPro ZTE Blade L210 por $5,995 pesos. iPro S501 por $5,900 pesos. iPro S501 por $5,995 pesos. iPro S501 por $5,995 pesos. iPro S501 por $5,995 pesos. Miren, señorita, yo estoy tratando de leer su periódico y no he podido entender nada, de verdad. Ay, doctor, yo vengo porque tengo una inflamación tetística. Ay, sí, 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 de hecho, vi un video que usted estaba jugando dominó y se dio capicúa con la teta. Lo vi, lo vi, pero miren, sinceramente, que nadie le lee el artículo que está resaltado en naranja. Ok. No dejes que lo vean. Ok. ¿A usted también nos ven para eso? Por favor. Today News. Mira cómo está esa mujer, Dios mío. Ay, Lorenzo, deja de estar reformando los cajuiris y mándame otra gente, por favor. Ay, esto no es fácil trabajar. Buenas. Saludos, doctor. Buenas. ¿Cómo le va? Guau, guau. Pero usted ve que le gustan las mujeres con el pecho grande. Sí, 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 definitivamente. Tengo una situación muy caótica con la dama aquí. Y yo a mí me dijeron que las mujeres morenas eran el diablo. Me metí con esta mujer, yo todo el día no aguanto. Cuando yo me casé con ella, yo estaba del gordo de Manolay. No me dijeron que se comió la barrieta. ¿Ustedes aquí en Manolay? ¿Quién en Manolay? Manolay fue el señor que fue a operar, se hace una bariátrica. Se metió al quirófano y de allá para acá salió con una servilleta porque se había comido el cirujano. Y se puso más gordo. Se puso más gordo. La familia del cirujano tiene que ir a hablar con él a la barriga de Manolay. Estoy preocupado porque esta mujer me ha cercado. No me digas. Esta mujer hace cena a las seis de la tarde porque a las siete ya tenemos que estar en la cama dando leña. No me digas. Está prefugosa. Entonces quiere que yo amanezca en eso, doctor. Bueno, usted debería dejar a su marido entonces. No, yo no lo voy a dejar, no. A mi marido no lo voy a dejar. ¡Que se la cale! Pero mi amor es que ya no tengo más. Yo no tengo que darte ya, por Dios. Yo estoy como la cuchilla de un grer agatado. ¿Usted puede creer? Bueno, si él lo está diciéndole, creo. Ella hace el amor en la mañana, en la tarde, en la noche. A toda hora, doctor. No me deja descansar. Antes de salir para acá nosotros ni nos bañamos. Mira, y venimos con el bajo a gusto para acá. Mira, eso se llama en sexología Jailene Doblé. Eso es un asunto que las mujeres son muy fogosas y secan a los hombres. Eso es algo normal. Sí, esa mujer. Ella parece familia Jailene. Sí, sí. ¿Usted me permite yo chequearlo un poquito para ver qué sucede? ¿Qué es lo que usted tiene que hace que ella sea así? Nadie sabe. Ah, bueno, está bien. Venga conmigo detrás del diombo, por favor. Sí, por favor. No se me pegue ella. No se me pegue ella. No, no se me pegue ella. Oye, qué amor. Perfecto, ya chequeamos. Yo sé que fue rápido. Ya chequeamos. Porque nada más tuve que mirar el iris del ojo y ya me di cuenta. Usted está en perfectas condiciones. Ahora, venga y te conmigo. No, mire, le digo una cosa. Si esto no se resuelve hoy, si no se resuelve hoy, yo te iré impuesto a dejarla. A que terminemos esta baile. O salimos solucionados de aquí. No me diga mi amor. O salimos solucionados de aquí o dejamos esta baile. Mire, mire, eso yo lo soluciono. No se preocupe. Yo no lo voy a dejar él. No lo voy a dejar. No lo dejo. Mi hermano. El diablo, doctor. ¿Y qué fue? Pela, que esa mujer sí es fogosa. El diablo, te comiste al menos también. Te comiste al menos también. Ay, carajo. Ay, repertero. Ay, repertero. El barrio está encendido. Llamen a los bomberos. Y tan cómoda que es la camita esta. ¡Saludos! Ay, Dios mío. El cobrador de Tacama, Dios mío. ¡Saludos! Mi esposa tiene seis meses que no la paga. ¡Saludos, sí! Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? ¡Ay, el cobrador! ¡Sácamela hoy! ¡Que la que está bonita! ¡Un momentito, que estoy en la sala! ¡Vámonos acá, estoy en la sala! Ay, venga, que estoy aquí acostada, que estoy medio malita. ¿Qué hago? Ay, venga, pasa a la habitación. ¡Ay, ay, qué dolor tengo! ¡Ay, que estoy malita aquí! ¡Tengo un dolor de espalda! ¿Ustedes creen que son las acrobióticas, compañero? No me puedo ni parar casi. No, eso es problema en la laringe que usted tiene. Ay, mire. Mire, este, ya yo he venido por aquí porque ustedes saben que el marido suyo sacó esta cama... Yo sé. El marido mío, el marido mío ha tirado muy mal con esta cama, yo lo sé. Él sacó esta cama hace seis meses y no ha vuelto a pagar un chele. ¡No, no ha pagado nada! El marido mío, el marido mío es que el marido mío nunca la paga. Yo no sé que el marido no la paga, pero mire, yo de verdad, yo me siento mal con él porque yo no entiendo por qué él es tan mal para. De verdad, de verdad. No, 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 no. No sé. Él tiene que pagarla porque si no se va a quedar usted sin cama y se va a quedar sin nada. Yo no quiero quedarme sin cama. Yo no quiero, de verdad. Yo estoy dispuesta a pagarla como sea. ¿Cómo sea? No importa, yo estoy dispuesta a pagarla como sea. Como usted quiera. Yo no quiero quedarme en el suelo. Usted la paga porque a mí el que me la hace, el que me la hace me la paga. Usted tiene que pagarla. No, yo no tengo problema, yo no quiero dormir en el suelo. No, yo sé que es muy incómodo porque a veces en el suelo hay bichos que se le meten a uno, pero se meten en la gente. Entonces, esta cama es súper cómoda, es como dice, venga a probarla, mire. Es pilotoxto. Es mí, sí. Es pilotoxto en la cama. Es súper cómoda. Son cómodas, no, ya venden muchas camas cómodas. Sí. Sí. Ay, sí. Y allá, tenemos también buenos precios. Sí. Así que me gusta. ¡Dalao! 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 ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¿Vamos,ік? Dalao. Él estaba en el horno Republican! ¡Es tan roll! ¡ too many! No. Deja esa vaina aquí. Deja esa aquí. Ay, ay, de verdad. Vamos, vamos para el otro. No. Vamos para el segundo. Vamos para el segundo. Vamos, estamos. Vamos, estamos. Vamos, vamos. ¿Quién lo paga? No, no, pero yo creo que ya hay suficiente. Ya. Que yo estoy satisfecha. No. ¿No hay problema? Ay, Dios mío, cariño. Gracias por todo. Fue un placer. Ahora sí me pueden decir a mí bienvenido. Ay, entonces, ¿ya todo listo? No, todo ready, todo bien. Sí, o sea que ya no debo la cama. Sí, claro que sí. Pero ¿cómo que sí? Si yo la acabo de pagar, ¿no la debo ya? No, no, no. Yo vine a decirle a usted que yo renuncié y va a venir otro cobrador a cobrar. ¡Sí! ¡Ganó Colombia! ¡Ganó Colombia! Así se mueve, ¿no? Coquita madre con el barrio que me dio. Ay, amigos, ¿ya van a hacer las cinco? Sí. ¿Cuántas? Exactamente cinco minutos por las cinco. Ay, yo conocí a ese tipo por internet, en Instagram y ahora me dijo que nos íbamos a citar aquí. Vamos a ver. ¿Y cómo se ve de dinero? ¿Se ve que tiene dinero? ¿Tiene un Mercedes? Yo, yo bien. Entonces, compórtate como que tú eres la más santa. ¿Tú crees? Claro. La más ininterpreta, porque no rompe un plato. Es que ahora las mujeres están muy locas, mi amor, y el hombre quiere una mujer de su casa, una mujer seria. Entonces, si quieres conquistar a ese hombre fabuloso, mi amor, compórtate como una lama. Ah, también, también. Claro que sí. Saludos. Saludos, caballeros. Caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Hola, hola. Hola, Larva. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y tú? Day, ¿no? Sí. Day es lo que yo te quiero, así. Mucho gusto. La amiga de Day. ¿A usted la amiga de Day? La amiga de Day. Debiera no darnos todo. Pero baja por aquí y se ayude bien. Bueno, bueno, es que tú sabes, el primer día, y yo soy un hombre que viene de los cajuiles. Ay, 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 ay. Ay, ay, pero tú estás más, tú te ves bonita. Gracias. Sí, porque tú en Instagram aparece con un pantalón en el algo y un blusón. pero aquí tú estás oye ay coño no lo pongas así ay pero que linda mira somos adultos los adultos cuando se enamoran a veces van al grano ya yo lo que quiero es besarte ay como crees eso me da vergüenza ay te da vergüenza no pero no pero no tranquila mire mire mi amiga es muy tímida ella le da vergüenza a todos no es que ella es muy inocente bueno no le da vergüenza a todos porque ella tiene la larga afuera yo creo que le costé el traje de baño me dijo que ella no se lo quería poner al ella ser tan tímida tan recogida tan inocente yo te recomiendo mejor que usted usted está viendo aquella matica que está allá ah sí 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 la matica que es así engreñada engreñada usted se la lleva para allá allá nadie lo va a ver ah no pero ahí yo la puedo besar claro todo lo que usted quiera y también ella no me llame la matica ella no me llame la matica ella no me llame la matica ella está más privadito vaya llévesela para la matica una pregunta una pregunta usted cree que ahí en esa matica nadie lo vea dale ahí que ahí se lo hizo mambo cuando ya viene ay repertero ay repertero el barrio está encendido llaman a los bomberos Dios cabra que tienen esos vecinos estoy emocionada por tu hija hoy mi madre va a conocer el hombre de mis sueños un hombre fino elegante comporte entre él y Carlos Batista yo no sé cuál es más fino de verdad mami mami dime mi niña por eso cuéntame ay tú estás muy linda es que está aquí una cena mi amor ya está tan temprano ya está en la casa ah bueno mira yo llegué tempranito porque hoy te traen una sorpresa ¿qué sorpresa? sí hoy vas a conocer mi novio no sí no sí en serio y lo traje para que tú lo conozcas y aprendas a ver cosas finas y elegantes porque él es muy lindo y es tipo comporta donde quiera que llega así me representa yo estoy muy enamorada para eso te mandé a estudiar a las mejores universidades para que escogieras bien al hombre de tu vida mi amor sí ya mal ya te veo deuteronomio hey ¿cómo? ¿cómo se llama? deuteronomio el hombre suena como a la realeza no suena a biblia deuteronomio mi amor diventa mi casa pero hombre eso es vegetal de los matinos sí vegetal de cariño deuteronomio creo que lo que doña ya contra voy acá y esa cosa es tu novio no no lo trate así mira que mira que casita más linda mira eso es el leo de lo que va ven dígala mi amor conoce a mi mami mira que lo que es mira que lo que es tú tienes perro o la que es mira que lo que es tú eres la progenitora de ese monumento si mira oye lo que hay yo realmente le frené allá donde ella estaba trabajando yo me la busco lavando carros en el parqueo en el parqueo telemicro me la tiré a ella y le voy a frenar a la jeva entonces hace como tres meses estábamos mangando ahí surgió el amor yo me quedé sin trabajo porque yo era segunda voz de jaracaquico entonces a jaracaquico se le perdieron unos platos y me acusaron sí entonces quiero frenar a la hija suya a ver qué es lo que es a ver si ellos pueden mangar mami pero Ana se está presentando tú tienes que ser decente para eso yo te mandé a estudiar a esas universidades tú tienes ingeniería derecho mi amor tienes tres carreras y tú te buscaste esta cosa dime pero por qué te lo tratas así yo sé que él es de un barrio pobre del cerca de la ciudad y yo soy su montoncilla del centro de la ciudad y yo ando en un Mercedes yo le voy a bregar bien a la hija suya le voy a bregar yo soy un carabá de la calle además además tú conociste a mi padre siendo pobre y tú eres feliz él no te hizo feliz aunque mi abuela no lo aceptaba como quiera pero tú fuiste una mujer que quiera ser a mi padre sin importar cosas económicas así que tú no puedes decir que no y yo estoy muy enamorada ay mija sí 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 tienes razón tienes razón yo con tu padre soy muy feliz pero montra mire tú sabes que ayer yo estaba en un cano y uh que me lo enganché a uno tiro guau que entonces me voy a un par de cerveza y entonces tú sabes que eso da mucha miradera a ver si a ver si si tú me has dicho me ha pasado el baño para yo pasar un claro si, 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 si se me ha quedado me ha quedado me ha quedado me ha quedado el baño me ha quedado el baño me ha quedado el baño a mi no, no, no no, no, no está bien mira aquí te dejé Te voy a poner aquí el enrole. Mira, mami. Mi amor, ¿tú estás segura? Sí, yo estoy segurísima. Yo estoy enamorada y a mí me gusta mi hombre. Mira, ¿tú tienes algo de dinero guardado aquí en la habitación? Sí, sí, 20 mil pesos en la gaveta de arriba, en la primera. Sí. Ahí hay 20 mil pesos, mi amor. ¿Por qué? ¿Los necesitas? Sí, déjame ir a chequear. Ay, tan linda mi hija. Le voy a dar dinero porque seguro que lo necesita. Ay, tan bella. Yo no sabía que tenía una hija tan bondadosa, mi amor. Mira, mami, quita 90 mil pesos. Guárdala ahí. Venga, cortadito ahí en puño. Pero tú lo necesitas. No, no, no. Lo que pasa es que yo te lo traje porque él, él no es que sea la roja. Pero, ¿cómo te digo? O sea, si lo ve ahí, al descuido, así. Así ahí. Ay, te lo meten. Ay, pero si lo ve ahí. No, no, yo si lo ve ahí. Ah, bueno, ok, ok. Perfecto. Ay, estoy lleno de ruido. Ay, doña, discúlpeme que no levante la tapa. Y se hizo como medio... No, 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 no. Mira, estoy escuchando lo que busque a la vaina, la conversación de ustedes y ahí como que le brega que no. Entonces, yo realmente me siento muy avergonzado, indignado al pensar de que ese es el bus que tú tienes mío. O sea, tú tal vez tienes un pensar que no es, porque tú sabes que soy un chamaquita, aunque yo soy pobre, soy de barrio. Tú sabes que no. Tú sabes que yo ni que le poner a mano a dinero ajeno, eso no va conmigo. Mi amor, tú no eres ladrón. Yo le dije que tú eres adecuidita, pero no ladrón. Sí, pero tú me frenaste feo ahí. Me frenaste feo. Me frenaste feo. O sea, tú sabes que yo no le llevo dinero que no es mío. Perdóname, papi, perdóname. No, no, mala tuya. Papi, perdóname, mi amor, perdóname. Yo por menos, por menos de ahí, yo he votado mujeres. Si usted quiere, vaya, chequee la habitación, a ver si le falta un peso de lo que usted tenga o va a tener ahí. No, es que desconfíe de usted. No, no, eso, chequee su habitación. No, no, que no quiero que venga ni que busque. Perdóname, mi vida, yo no lo vuelvo a hacer. Yo confío en ti. Pero nunca diga que le pongo la mano a dinero ajeno. Permiso, permiso, en la habitación, todo está bien. Lo único que me hacen falta es el celular mío y el de mi marido. Más nada. Ah, tienen que ser estos. Pero tú dijiste que no le ponía la mano al dinero. Al dinero, pero los teléfonos me ponen nerviosos. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Atención, ese almuerzo hidero. Para reír no necesitas perro. Con esas mujeres no me desespero. Cada quien elija una que empezó el reperpero. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Hay un reperpero, hay un reperpero. El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. Mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Mujeres tan calientes como un trago de tequila. Y siempre lucen ricas y provocativas. Mientras yo alimentando las pupilas. El reperpero aquí comienza calentura por pila. Así que lo bueno ya empieza. Acomoda tu sillón, acomoda, te relaja tu cabeza. Aquí se juntan pal de nenas, aquí lo hacen reír.